Primero, ahora, ¿sabes qué sacó? Un aroma a oblea. ¿Has comido oblea? Eso huele a pan. Oblea. Genial. Es increíble que es básicamente lo mismo, solo la diferenciación es la parcela, tú dices. Nada más. Y sí es muy, o sea, sí puedes decir es un producto distinto. Tan distinto como este. Se mantiene la línea de calidad, claramente, pero sí se logra diferenciar muy bien uno del otro. Yo creo que no es una... O sea, no me puedes decir me diste el mismo tequila. No, pero me lo estoy disfrutando muchísimo. Te juro que, a ver, yo desde el inicio fui bien abierto con vos y te dije que yo no era tequilero, para nada. Y que la primera vez que probé un tequila que dije, o sea, si no puedo tomar este tequila fue este. No sé, ¿te ha pasado eso? ¿Has tenido esa experiencia con más gente? Que no sean tequileros, pero de repente prueban y esto no es lo que yo conozco como el tequila. Sí, sí, sí. Porque es precisamente, yo creo que tal vez yo no había tomado un buen tequila. Pero sobre todo, lo más importante es que al final del día cuando te lo estás tomando, lo estás disfrutando, ¿no? No es un tequila que te invade agresivamente, ¿no? Como te mencionaba. Al contrario, te invade en el buen sentido de la palabra, ¿no? Porque lo sientes en toda la boca, por la astringencia que tiene, pues obviamente se te seca y, como te decía, ¿no? A mí se me antojó inmediatamente un ceviche o un rollo de sushi o un temaki, ¿no? Algo así. ¡Wow! ¡Qué rico! El hecho de haberlo seleccionado de una parcela, el hecho de ponerle la armonización sónica. O sea, de cualquiera de todas esas cosas que hacen distintivo tu tequila, forzosamente algo o el conjunto funcionó de una forma espectacular, ¿no? Y para mí la pasión de hacer las cosas es, eso es lo que vale en una persona, ¿no? Entonces yo creo que siempre los tequilas que hemos probado han sido diferentes, pero se nota que fueron hechos como compasión y con muchas ganas y con mucho amor y con mucho cariño. Y eso siempre se va a notar en el producto final, ¿no? Va esa sutilidad en la lengua, en el paladar, sí. La verdad es que es un gran tequila, muy elegante. ¿Te gustó? Muchísimo. Felicidades, Pablo. Cada vez tus nuevos tequilas tienen algo más que ninguno otro se le parece. Hay mucha integridad en tus procesos. Se le puede sentir lo que te comenté de mis fresas. La integridad en mi campo, la integridad en los tuyos. Tú lo te siembra. Te deseo lo mejor. Va a ser un año muy bueno para ti. De cosecha. De cosecha. ¿Lo hiciste otra vez? ¿Qué quieres que te diga? Está increíble. Siento que tiene como ese saborcito frutal, riquito, dulce, salado, toda una mezcla en conjunto. Y me cae muy gordo que ahorita la gente está muy contaminada con ciertos tequilas, estos cristalinos. Lo sincero, que tienen sabores demasiado marcados, pero supongo que no tienen nada de lo que tienen acá. Tienen que tener saborizantes y todo tipo de cosas, glutamato monosódico, que no creo que tanto. Y que la gente está un poco perdida en esos sabores, antes de tener un sabor totalmente natural, como vendría siendo un lote orgánico de Santanera. No, pues aparte de la permanencia, es muy sedoso. ¿Es pura seda? Tuoso. Aterciopelado. Aterciopelado y muy sutil. Y la bajada, ¿cómo le sentiste el ataque del alcohol? ¿Amable? Abajo, no pasa nada. Se ve que sí es 100% de un trabajo honesto, ¿no? Sí. Eso sí te lo puedo. Ay, ¿qué es esto? Dices, a ver, ando enfermo de la garganta, va. Creo que en boca se confirma mucho de esta sensación aromática. Para mí inicia muy opulento, denso en boca. Tiene una sensación muy aterciopelada. Es una sensación glicérica muy bonita, amplia. Esta película que te envuelve la boca, se queda. El final es muy largo. Te voy a decir cuando deje del final, porque sigue ahí. Sí. Creo que una vez que pasa la sensación de tierra húmeda, envuelve estas especies que te decía. Incluso se vuelve un toquecito como de té, té verde. Que ahí creo que es como el link, pasar de la tierra hacia lo herbal y de nuevo te regresa la agave. Es ese link que tienen ambas facetas. Sigue abriendo, sigue abriendo. Creo que ahorita salió un toquecito de canela incluso. Piedra de río. Estas sensaciones minerales muy llamativas, muy frescas. Y siempre evocando frescura de nuevo. Es como caminar ahí en un río de montaña. Amén.